Luego de un montón de silencio de Marvel Studios cuando se trata de hablar de la nueva película de Avengers, por fin tenemos un montón de novedades cortesía del portal Deadline. Y no te preocupes que como a los dos nos encanta el chisme, yo te las voy a contar todas en este video. Primero, estaría buscando que esta película fuera la más grande en su historia. Y para ello, quieren tener a más de 60 personajes del MCU en esta película. Pero, según el reporte, el enfoque de la película no sería un pequeño grupo de héroes como los Avengers, que lidera a un montón de héroes en una batalla como lo que sucedió en Endgame. Acá todos tendrían su propio spotlight, no habría un grupo titular como tal. Algunos de los personajes que Marvel tiene más interés en poner en esta película son Hulk, Thor, Loki, Doctor Strange, Shang-Chi y Nebula. Otra de las notas que salieron a relucir en este reporte es que Michael Wadron, quien está trabajando en el guión de la película y que ha trabajado en otros proyectos como Rick y Morty, Loki y Doctor Strange en el multiverso de la locura, ya ha entregado una versión final a Marvel Studios. La prisa es porque Marvel tiene la intención de empezar la producción de esta quinta entrega de los Avengers en el año 2025, según lo que dice Deadline. Recordemos que este año de Marvel Studios solamente vamos a tener en la pantalla grande Deadpool 3. Así que este va a ser un buen termómetro de lo que podríamos esperar de la marca roja que ha venido a menos en los últimos años en sus próximos proyectos. Cuéntame en los comentarios qué opinas de esta noticia. Y si este video te gustó, ya te la sabes, pícale al follow.